en nuestro país y son las extorsiones, por ejemplo, en el distrito de San Juan del Urigancho, que la verdad no se detienen, esta vez delincuentes han detonado un explosivo en una ferretería y tienen en vilo pues a los comerciantes de un mercado, vale decirles cómo avanza este negocio entre comillas de las bandas criminales, porque estarían amasando fortunas, medio millón de soles mensuales es lo que sacan sólo con los montos recaudados por extorsiones. Tengo que cerrar, porque ya primero es mi salud. Intentó resistirse, pero lidiar con extorsionadores es una batalla perdida y se lo dejaron en claro durante la madrugada, lanzando un explosivo a su ferretería. Sí me pidieron, pero ¿qué voy a estar dándole esto? Ah, normal. ¿Un monto de más o menos cuánto era? 20 mil me pidieron así. Dos días antes del ataque, este hombre recibió una llamada extorsiva, a la que prefirió restar importancia. La represalia no se hizo esperar, causando daños en su propiedad, donde también vive con su familia y a otros predios cercanos. Como él, otros comerciantes de la zona de Huáscar, sector B, en San Juan del Urigancho, son amenazados. ¿Cuánto les piden por dejarlos trabajar en paz? El promedio así como les cobra pues diario 10 soles, 15 soles, 20 soles diario. Pero esto, yo le digo directamente a la señora presidenta y sus ministros, no hacen nada. En el mercado Guadalupe, a pocos metros de la ferretería atacada, reciben mensajes como este. Todos los negocios del mercado de hoy en adelante van a pagar sí o sí, si no les vamos a meter dinamita. Para reguardar su seguridad, pero tiene que dejar... ¿Qué les piden? Plata, pues. ¿Cuánto? No dicen el monto. No dicen el monto. ¿No especifican el monto? No. ¿Y se ha intensificado en los últimos días? Más fuerte, pues. Extorsionan a 20 y de los 20 días son los que no denuncian y están pagando, pagando, pagando. Y esto se convierte para ellos ya en una carga. ¿Por qué? Porque tienen temor. Historias similares encontramos en el distrito de San Luis. Los vendedores de plátanos de la avenida San Juan siguen siendo extorsionados pese a sus denuncias. Un mensual 800, después nos sube a 1000 soles, después nos sube a 1500. ¿Por cada negocio o entre todos? Cada negocio que tenemos. Tiendas de venta de gas, de repuestos automotrices y talleres mecánicos estarían en la misma situación, por lo que se ven obligados a atender a puertas cerradas o detrás de una reja. ¿Por qué eligen a estos negocios? ¿Cuánto dinero manejan? Nosotros vemos las 5, 10, 15 soles diarios, pero no vemos cuánto sacan al mes, ni a cuántas personas se extorsionan. Yo creo que estas bandas criminales están sacando por lo menos medio millón de soles mensuales. En el caso del ataque a la ferretería ya se tendría noción de los autores. La policía cuenta con imágenes de cámaras de seguridad en los alrededores, con las que se ha iniciado la investigación.